¿Cómo se moviliza el misógino? Salimos a movilizarnos el día de hoy en más de 50 países contra la llegada del misógino imperialista Donald Trump. El día de hoy en la movilización de Washington hay más de 90 detenidos y desde México mandamos toda nuestra solidaridad y exigimos la libertad de las compañeras y compañeros. Las mujeres en México salimos a movilizarnos contra la llegada de este misógino racista y machista porque no vamos a permitir que sigan atropellando los derechos de las mujeres, trabajadoras, migrantes de ambos lados de la frontera. El grito se unifica el día de mañana 21 de enero donde nos movilizaremos alrededor del globo contra el machismo, el racismo de Donald Trump. ¡Suscríbete al canal!